Le saludamos, aquí estamos, ya lo saben, JavierSolorsano.com Mire, está a la vista de todos nosotros que algunos estados y algunos municipios y algunos distritos, creo que sería lo justo así decirlo, se han violentado o han intentado violentar el proceso electoral. Ayer hablábamos de lo que era una idea del gobierno de combinar cosas, por ejemplo, de decir, bueno, suspendo la evaluación de los docentes y entonces al suspenderla trato de que se tranquilicen los maestros, esa es la cuestión, y entonces tranquilizándose los maestros lo que sucede es que pueden llevarse efecto las elecciones bien el próximo domingo. Los maestros, que tampoco aquí generalizamos, algunos claramente establecidos en Oaxaca están en contra de que hay elecciones y ponen una serie de demandas encima de la mesa. Entonces, bueno, eso, le insisto, eso pasó el día de ayer. Lo que me parece importante es que también podemos, necesitamos reflexionar y ver qué anda pasando en algunos lugares. No me atrevería a decir que en Puebla se generaliza por haber aventado un petardo a una sede del INE, pero lo que sí es que algunos estados las cosas se han puesto complicadas, que, insisto, muy claramente focalizadas. ¿Hacia dónde van las cosas? Que esto es la gran pregunta que todos nos tendríamos que hacer. Yo diría que, por lo pronto, lo que es muy importante es que de aquí al próximo domingo se puedan crear condiciones favorables. Y sobre todo pienso en, como aquí de fondo lo que hay es que en las escuelas son buena parte de las que están en buena parte de las casillas, pues tratar de establecer, por lo menos, mecanismos de diálogo y entendimiento con los maestros. Mañana a las 12 hay una reunión. Pero yo creo que, mientras hablamos de eso, también debemos de hablar del país grandotote que es y que, pues, son muchos países en un país, son muchas realidades en una realidad. Y le diría que lo que hemos visto también es que algunas elecciones están particularmente parejas. Y ahí tendríamos también que pensar en cómo enfrentar esas elecciones y, sobre todo, cómo tratar de que el día de la elección no haya factores externos que lleven al proceso electoral a que tenga, se vaya para un lado o para otro lado, más allá de lo que decidan los votantes. Muy en particular los gobernadores en estados como Querétaro, quizá como Colima, yo creo que Michoacán y Guerrero se pintan aparte porque son gobernadores sustitutos, entonces no tienen todos los hilos del poder desde el origen. Pero también está algo que me parece sumamente relevante. estados en donde las cosas se pueden decidir por nada sería Nuevo León, por más desgastado que esté el gobernador Medina. Entonces, San Luis Potosí es otro caso. El día de las elecciones pueden pasar muchas cosas porque hay un ámbito en el cual los gobernadores siguen siendo gobernadores, aunque a partir del lunes ya empiece a bajar, ahora sí en definitiva se diluye a su poder. Pero entonces esto es algo como para llamar la atención. Otro asunto para llamar la atención es un asunto que puede ser grato. A ver, no sabemos cuánto va a votar de la total de la población. Algunos hablan de un 37, 38. Es muy difícil saberlo. Uno puede tener presunciones. A uno le dicen vas a ir a votar o no. Y a la mera hora uno dice no fui porque no quise. O a la mera hora uno dice yo no iba a ir, pero viéndolo bien sí voy a ir. Ojalá todos pensáramos que todos vamos a ir, pero sabemos muy bien que es una sociedad muy irregular. Más adelante, en los próximos días le diré yo qué es lo que pienso hacer con mi voto. Yo estoy por ir a votar. Y ahí, es decir, traer una decisión previa, pero ir a votar para que votando se pueda llevar efecto mi derecho y también mi obligación de carácter político de participar. Pero eso, si le parece, hablemoslo adelante. Regresemos. Otro de los asuntos para atender y que debemos de valorarlo es el que tiene que ver con la gran movilización que va a haber el próximo domingo. Fíjese, todos los que vamos a ir a votar, más los que están desarrollando el proceso, instrumentando, ciudadanos que están en las casillas, ciudadanos que van a contar los votos, ciudadanos que son incluso representantes de partidos políticos o vigilantes, lo que están ahí viendo, observadores. Y vamos a movilizar a la sociedad mexicana en serio. Podemos llegar a movilizarla con números optimistas casi en 40 millones de personas. Que eso, perdónenme, para un domingo debe de ser también un elemento digno de considerar y digno de atender. Así que le diría, todavía faltan días para ir decidiendo qué hacer. Le diría, si allá está muy focalizado el tema de la violencia y no se puede perder de vista la relevancia que tiene, traemos un pendiente enorme con los maestros. Pero también le diría otra cosa, déjeme, no ver el vaso medio lleno, no se trata de eso, pero también ver la gran movilización que usted al votar, los que están en las casillas van a llevar efecto, los que van a contar los votos, los que son voluntarios. Y yo creo que eso también es un elemento digno de tomarse en consideración. Seguimos teniendo un nivel de participación interesante a la hora de ir a las urnas y ojalá se pueda mantener el próximo domingo. Sí, hay focos rojos, pero también hay otros focos rojos que tienen que ver con qué puede pasar el domingo en términos de quién puede meter la mano o ya sabe todas estas cosas que uno sabe que pasa, pero también hay otra parte. Hay una movilización de la sociedad que a estas alturas, para una sociedad tan contradictoria, incluso tan enojada, no en un momento, sino en muchos momentos, por muchas cosas que pasan, está decidiendo ir a las urnas para tomar una decisión y para decir a quién quiere que lo gobierne, tres años o seis años. Bueno, aquí le seguiremos este tema. Le mando saludos, estamos en JavierSolosano.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Adiós.